Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a ver cómo realizar una invitación animada de bodas solamente utilizando PowerPoint. Esta es la invitación que vamos a realizar, que es muy sencilla y vamos a ver paso a paso cómo hacerla y vamos a comenzar. Como puedes apreciar es muy sencilla y muy fácil de hacer y en esta primera parte que es la parte básica vamos a ver cómo agregar los elementos gráficos que son las imágenes y los cuadros de texto y vamos ahora sí a comenzar. Lo primero vamos a trabajar en una nueva diapositiva en blanco y vamos a insertar una forma para cubrir toda la diapositiva y para ello vamos a ir a la de herramientas y vamos a insertar una forma y listo. Vamos a quitarle el contorno y vamos a rellenar esta forma con una imagen. Ahora si tú deseas en la descripción del vídeo va a haber un link para que puedas descargar los recursos para realizar esta invitación. y vamos a escoger de la carpeta invitación bodas la imagen que tiene por nombre número 1 fondo y la vamos a insertar y listo. Ahora nuevamente vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una imagen y esta es la imagen número 2 y vamos a agregar un estilo a esta imagen y para ello vamos a ir a la barra de herramientas formato de imagen estilos de imagen y tenemos estos marcos el número 1 que es marco sencillo blanco el número 2 marco biselado blanco el número 3 soporte metálico y así tenemos varios efectos y tú escoges el que desees para este ejemplo voy a escoger el número 1 y teniendo seleccionada la imagen vamos a agregar una sombra y para ello vamos a ir a formato de imagen efectos sombra y vamos a escoger la que tú desees acá voy a escoger una sombra exterior desplazamiento abajo derecha y una distancia de 10 puntos y listo y vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar un cuadro de texto y el cuadro de texto en esta oportunidad lo voy a poner en la parte izquierda de la diapositiva la parte inferior en el centro y voy a escribir puede ser nuestra boda pero tú puedes escribir lo que desees en tu invitación y voy a seleccionar el texto lo vamos a centrar para ello vamos a ir a párrafo fuente negrita y vamos a trabajar con una fuente que se llama gabriola y el tamaño de 88 y ahí vamos a tamaño y cambiamos por 88 y ahí tenemos ya listo nuestro cuadro de texto y lo vamos a centrar en la parte inferior izquierda la parte de abajo de la diapositiva ahora vamos a seleccionar este cuadro de texto y formato de forma color, color blanco si tú deseas optativo si tú deseas un efecto al texto, un contorno de color negro y además puede ser un reflejo y variantes de reflejo vamos a escoger el número 1 que es reflejo fuerte sin separación y tenemos lista ya esta parte y ahora vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una nueva imagen las argollas vamos a aumentar el tamaño para ello lo hacemos desde una esquina de la imagen para que no se deforme y la vamos a desplazar en la parte inferior de la diapositiva parte izquierda más o menos ahí y lo que vamos a hacer ahora vamos a duplicar esta diapositiva y vamos a seleccionar donde hemos escrito nuestra boda o lo que tú desees escribir y por ejemplo acá voy a escribir el nombre de los novios Ana y Luis y todos los demás que se escriben una invitación de bodas y listo ahora seleccionamos esta imagen la imagen más pequeña y vamos a cambiar la imagen vamos a escoger la imagen número 3 y también desde una esquina vamos a reducir el tamaño y la vamos a centrar para ello podemos ir a barra de herramientas formato de imagen y vamos a seleccionar donde dice alineación y acá alinear al medio y listo en esta primera parte hemos visto lo más básico que es agregar las imágenes a nuestra presentación y en la segunda parte vamos a ver cómo agregar las animaciones y nos vemos en la segunda parte de cómo realizar una invitación de bodas animada en powerpoint un muy fuerte abrazo nos vemos marisol un muy fuerte abrazo ¡Suscríbete!